antes de mirar el vídeo no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y compartirlo y amigos este capítulo 64 sí que estuvo muy interesante y más en la parte final en la reconciliación entre hermanos no luisa y santiago se reconciliaron pues él también reconoció su error y ahora entregó las pruebas que tenía de esa impuesta al final ni le hizo casos ahí ahora sí está muy solo y en este capítulo 65 pues las cosas van a estar muy intensas más entre el encuentro de sofía elena con su madre no cómo reaccionará pues va a ser un momento muy emotivo en la cual muchos de ustedes han estado esperando también veremos en este capítulo 25 que es ahí ya está en graves problemas ya las pruebas ya acusarán realmente y será preso pero él no se quedará con las manos cruzadas él va a intentar escapar en la cual va a ser un llamado elena sofía para escaparse junto con ella será que aceptará elena pues vemos en el avance que va a estar vestida de enfermera no sé qué intentará realmente pues al parecer va a ayudar a escapar hasta ahí pero no entiendo será una trampa para saik será que elena sofía matarás ahí gusta es que piensen amigos simplemente es la va a ser como una trampa para capturarlo pues muchas cosas se van a pasar mañana no sabemos si realmente saik va a morir o simplemente va a ser capturado pues para mi parecer quizás muera no ya que también le espera como cadena perpetua ya que nunca saldría de la cárcel por todas las muertes que ha hecho así que el día de mañana vamos a ver todo eso realmente en este capítulo 65 de marea de pasión esta vez se viene el casamiento entre luis y marcelo también va a haber otros casamientos que también lo veremos el día de mañana en la gran final que no se lo pueden perder amigos así que ya saben no olviden regalarme su bonito like compartir este vídeo y nos vemos hasta un próximo avance chau chau